Hola Alexia, buenos días, tardes. Hola Rachel, ¿cómo estás? Muy bien, yo te voy a hacer las preguntitas, ¿te parece? Perfecto. Ok, entonces, ¿eres productora? Soy productora, soy la manager del departamento de producción en Daily Wire, una productora acá en Estados Unidos. Ok, bueno, ¿te parece si ya comenzamos con las preguntas? Dale, dale. Perfectísimo. Justo hace un año más o menos estábamos hablando contigo sobre tu carrera, tus logros, tu vida y todos estos aspectos y entonces en ese año, ¿qué es lo que ha cambiado? Yo trabajé dos años en el departamento de postproducción manejando un equipo de 11 personas que se enfocaba en diseño gráfico, alustración y animación. Lo que cambió es que ahora hace un par de meses me ascendieron a manager del departamento de producción hasta aproximadamente cuatro meses, donde trabajo como productora y a veces directora de shows como el Jordan Peterson Show y otros documentales para la empresa. Pasé antes de eso, a principio de año, por el departamento de marketing en el que era Project Manager y en este rol aprendí muchísimo sobre el mundo del advertisement. Aprendí muchísimo sobre la otra cara de la producción que se enfoca en todos los aspectos promocionales de las películas, el estudio del mercado y producir los trailers. La verdad que muy contenta de tener la oportunidad de pasar por los tres departamentos más importantes de los departamentos más importantes de la producción, ¿no? La postproducción, la preproducción y todo lo que es diseño gráfico, trailers, animación, la verdad que es muy completo. Siempre digo, me pagan por aprender. Así que súper agradecida y contenta de mi trabajo hoy y de lo que hago, la verdad, de los cambios que tuve este año, que fueron muchos. Muchos. Justamente, sí, sí tuviste muchísimos cambios, muchas felicidades también por tu nuevo puesto, porque ya pues vas a aprender muchísimas más cosas. Y entonces, de acuerdo a esto, ¿cuáles son los nuevos retos a los que tú te enfrentas? Los nuevos retos son más que nada aclimatarme con el área de producción. Yo hace tres años que no trabajo en esta área y volver a adaptarse toma tiempo. El problema es que justamente no me dan tiempo. Desde que entré a esta nueva posición, trabajo días de 12 o 14 horas, fines de semana, vacaciones, feriados a veces. Hasta, sí, días que me tomo, ¿viste? Tengo que igual recibir llamados y estar siempre con el celular. Eso es como mucho estrés, porque las producciones no tienen mucho tiempo. A veces me llaman a las 2 de la tarde para decirme que tenemos una producción en Grecia en 12 horas. Estos casos reales, ¿eh? Y necesito conseguir la crew, ¿viste? Toda la gente del equipo y la locación. Y la locación tienen que tener Wi-Fi, porque la entrevista a veces es remota. Y estamos en una isla en Grecia que no hay Wi-Fi en ninguna parte. Entonces, me enfrento a retos constantemente, con muy poco preaviso, ¿viste? Y como todo muy sobre la marcha. A veces tengo que viajar con 2 horas de preaviso para dirigir los rodajes en persona. Así que estuve viajando por todo Estados Unidos. Y es una noche, y una noche allá, y una noche acá. Entonces, de hotel en hotel, con mi valija. Así que nada, esos son los retos, ¿viste? Como que, y con tan poco tiempo de preproducción, yo tengo que hacer todos los contratos legales. Entonces, pagar de las empresas que muchas piden, ¿viste? Anticipado el pago, o 50% de la situación. Entonces, hablar con el departamento de finanzas, y coordinar todo. Y viajar, y dirigir. Entonces, es como que muchas áreas en las que me tuve que ocupar un poco de todo. Y fui como lanzada, ¿viste? O sea, yo... Me pusieron en esta posición, y creo que a la semana, me metieron en este show de Jordan Peterson. Que es un show muy famoso mundialmente. Él tiene millones de seguidores. Su show es visto por millones de personas. Y la verdad que es un honor trabajar con él. Yo lo admiro muchísimo. Me encanta lo que hago. Pero bueno, es muy estresante. La verdad que es un... Mucho, ¿viste? Muy fast-paced. El ambiente. Mucho cambio. Muy rápido. Hay que adaptarse y... Y solucionar problemas sobre la marcha. Y seguir adelante. Sobre todo, es un trabajo muy demandante, ¿no? Y súper estresante. Sí. Pero muy gratificante. Porque la verdad que cuando estoy en set... Y dirijo todo y me encargo de que el ángulo de cámara sea el que quiero. Y que todo se vea como yo quiero. Las luces, la cámara, el talento. Cuando digo acción y corte. Cuando trabajo con... Bueno, cuando tengo que estar con Jordan. La verdad que disfruto mucho de lo que hago. Yo a veces, por ejemplo, cuando firmamos en, no sé, Londres o muchas partes de Europa. La diferencia horaria es enorme. Entonces, tengo que despertarme a las 12 de la noche y trabajar hasta las 7 de la mañana. Y después, no es que puedo tomarme el día. Porque tenemos otro rodaje al día siguiente. Entonces, tengo que estar despierta hasta las 6 de la tarde trabajando. Y nada, y ahí ya colapso, ¿viste? Como si se ha llegado a mi casa y no me hablen hasta el día siguiente. Pero sí, es súper demandante, pero súper gratificante. La verdad que disfruto mucho de lo que hago. Y eso es importante. Porque no es trabajo. Cuando disfrutás de lo que haces. Claro. Es como mi hobby, ¿entendés? Y hago mi hobby todos los días. Como que... Y me pagan por hacer mi hobby. Entonces... Claro, ¿viste? Como que cuando haces algo que te encanta, si no, no lo podrías soportar. No podría soportar las horas y la demanda. Pero la verdad que cuando haces algo que te encanta y cuando estoy ahí en el momento, lo disfruto. La verdad que... Y me gusta, aunque a veces me quejo, la verdad que disfruto. Yo no voy a decir que lo disfruto, pero me va bien con la presión. Como que no me gusta estar sentada y que no haya nada que hacer. Como que me gusta tener que estar a las corridas y moverme acá para allá y ser activa, ¿viste? Y proactiva. Como que disfruto más de eso que de no hacer nada. La verdad. Sí, claro, está muchísimo más padre como sentir que puedes hacer muchas cosas. Pero, bueno, cuando tú empezaste tu carrera, ¿pensaste estar donde estás ahora? ¿O hacia dónde querías llegar? ¿O cuál era tu sueño así cuando tú comenzaste tu carrera? La verdad que nunca me imaginé ni en las más grandes fantasías que hoy iba a estar donde estoy y que iba a recorrer el camino que tuve que transitar. La verdad que fui, o sea, obviamente que hubo una parte de privilegio, no sé si privilegio, pero también como suerte de estar para mí, viste, en el lugar correcto, en el momento correcto. Y también hubo un factor de mucho trabajo duro que obviamente ayudó. O sea, yo para cuando apliqué a la empresa ya tenía muchos festivales ganados. Y nominaciones por mi cortometraje. Entonces, obviamente que todo eso ayudó a impulsar mi carrera profesional. Pero la verdad que si me decías que a los 23 años o 24 recién cumplidos iba a ser la manager de 11 personas en el departamento de postproducción. Y después, a los 26, iba a estar como productora de uno de los shows más importantes de la empresa, no te hubiese creído. Así que la verdad que fue un camino largo y fue un camino a veces muy difícil. Tuve momentos, viste, medio de burnout emocional. Porque también es cuando vivís con tu trabajo. Y sobre todo que yo me fui a Argentina a los 19 años. Transitas un camino muy solitario a veces. Me mudan. O sea, estuve en Los Ángeles por cinco años y ahora hace dos años que estoy en Tennessee. Y es difícil, viste, porque es una cultura muy distinta entre la americana y la argentina, la latinoamericana. Entonces, viste, aclimatarse un poco con la cultura, con los cambios, con los cambios de posición y de rol. Pero la verdad que el camino que recorrí no cambiaría nada, con errores y con aciertos. Pero estoy muy contenta, muy contenta donde estoy en el momento. Mi sueño es viajar por el mundo contando historias que siento que deben ser planteadas o contadas, que todavía no están expuestas. Me apasiona hablar sobre realidades que no escucho a mi alrededor. Mi misión empezó cuando pasé por un intento de robo en Argentina, en el cual cuatro chicas me rodearon. Y me intentaron golpear y insultar. Y yo corrí, me subí a un taxi, me dejé mi casa. Y me acuerdo que en ese momento, cuando entré a mi casa, vi la realidad que tengo. Muy afortunada, crecí con una realidad muy afortunada en Argentina en muchos aspectos. Y me di cuenta que, ¿qué me garantiza que en la situación de estas chicas, si yo hubiese crecido de la forma que ellas crecieron, no hubiese sido la persona que me estaba robando? Como que en ese momento me di cuenta que nada me garantiza que yo no hubiese sido la otra persona si mis circunstancias hubiesen sido diferentes y si mi vida hubiese sido diferente y me hubiesen enseñado que una cachetada es amor en vez de que un abrazo es amor. Entonces, siento que en ese momento me di cuenta que quería enfrentarme un poco a eso, quería contar estas realidades, quería exponer de muchas injusticias que siento que son. Y la verdad que me gusta el camino donde voy, esa es la realidad. Excelente. Y como última pregunta es, ¿hacia dónde te gustaría impulsar tu carrera en los próximos cinco años? Me gustaría, obviamente hay que ascender en la empresa y conseguir roles cada vez más de directora y más importantes. Pero me gustaría, la verdad, que poder viajar y ser más nómade. Como trabajar más part-time, quizás, en la empresa y al mismo tiempo poder hacer otros proyectos. Quiero conocer distintas culturas alrededor del mundo, contando sus historias. Quiero trasladarme eventualmente también al mundo de los documentales. Como dije antes, poder exponer y hablar y contar otras actividades que me apasiona sacar a la luz. Tengo amigos en todas partes del mundo que trabajan en cine. Nairobi, España, Londres. La verdad que Kenia, un montón de, sorry, en Nigeria, bueno, Latinoamérica, por supuesto, México, Perú. Y me gustaría mucho trabajar en todas partes del mundo. Meterme a full con producciones en todas partes del mundo y ser un poco más nómade. Hasta que, bueno, llegue una edad, ¿no?, donde me quiero asentar más. Pero ahora que soy joven y que tengo a mí misma nada más, a mí y a mi gato, me es más fácil agarrar mis cosas y mudarme y trasladarme. Como que no, me quiero vivir una vida muy sedentaria en este momento. Pero la verdad que me gusta mucho Daily Wire, la empresa en la que trabajo. Porque el trabajo que hago acá y la lucha por la libertad de expresión me parece muy importante mundialmente. Se lucha contra la cultura de cancelación en la que vivimos hoy, donde nada se puede funcionar o discutir. Por supuesto, hay temas en los que estoy en desacuerdo y temas en los que estoy de acuerdo. Pero me gusta poder hablar, poder tener un diálogo, poder tener una posición distinta a otra persona en ciertos temas y poder discutirlos. Y a veces cambio de opinión o a veces me interesa saber por qué piensan como piensan y que sepan por qué yo pienso como pienso. Y me parece importante que se puedan tener esas conversaciones. Si uno solamente se rodea de gente en la que está de acuerdo con vos, no hay crecimiento intelectual. Porque nunca te vas a enterar porque otra persona tiene sus cuestionamientos o sus posturas, ya sea con política o con la vida en general. Entonces siento que yo lucho contra eso, o sea, la empresa lucha contra eso y yo uso los valores que quiero tener y que quiero promover en el mundo también. Te repito, con cosas en las que estoy en desacuerdo con la empresa y con las que estoy de acuerdo. Pero bueno, me parece importante donde estoy, hoy parada, y me gustaría seguir. Pero bueno, me gustaría al mismo tiempo tener proyectos más personales. Tengo un cortometraje que quiero hacer, por ejemplo, que sería animado. Pero no tengo el tiempo, la verdad, en mi día para poder hacer lo que también me gustaría hacer con mi cuenta. Entonces, como que eventualmente en los próximos dos o tres años, me gustaría poder trabajar más part-time o en proyectos determinados con la empresa y al mismo tiempo trabajar en mis proyectos personales. De acuerdo. Muchísimas gracias, Alexia, por tu tiempo, por la entrevista. Estamos muy agradecidos aquí en RoadRiff de que nos permitieras un ratito de tu tiempo. Sí, por supuesto. No hay problema. Muchas gracias por, no sé, que te interese mi camino y contar mi historia. Estoy súper agradecida con ustedes por darme un espacio en su producción. Muchas gracias, Alexia, y seguimos en contacto. Dale, genial. Cuídate mucho. Vos también. Bye. Bye.